Si señor, y hemos llegado a la carrera décima primera, 500 metros, 4 son los caballos de la partida La Lore, si tu me quieres, otra señal y gran 10, 500 metros para La Lore, es de Senós y viene de La Coler Si tu me quieres, es de Pairone, es de Justo de Arac, por el partido número 3, otra señal de Ortiz, de Vicuña Maquena Si cierran, gran 10, de Gatica, de Villa Sarmiento, 4 son los caballos, 500 metros y vemos la carrera Se largó la décima primera carrera, 500 metros, 4 caballos en pista Kevin, más distendido, más tranquilo ya, bueno, contame cómo fue la carrera Más suelta ahí, más o menos entretenida en Diego, pero ya, para acá arriba ya a los 300 ya se había pegado muy fácil Bueno, la alegría para la gente esta, ¿no? Sí, bueno, la segunda vez que la corra de Diego y la segunda vez que podamos ganar Felicitaciones y bienvenidos Bueno, muchísimas gracias Chau campeón Chau Querido amigo, bueno, felicitaciones Gracias Bienvenido, bienvenido a un nuevo triunfo acá Acá? En San... Villa Sarmiento Ah, ya tenemos varios triunfos acá Sí, vale Bueno, pero hoy le toca, acá toca a nosotros, o sea, hacerte el reportaje a nosotros Que hemos venido de tan lejos Y bueno, se llevan este triunfo ¿Cómo corrió la llevo? ¿Cómo la vieron? No, corrió muy bien, lo que esperamos de ella Cosa fe, tenemos mucha fe en ella, así que... Tengo mucho futuro, ojalá nos lleve a Buenos Aires Ah, bueno, estamos ahí un pasito, estamos ahí un pasito La verdad es que no hay condiciones Sí Acá el propietario, el Matías, el Carlito Todos somos... Igual que los del doctorado Todo es una sola cosa ¿Una sola cosa? Todos somos los dueños acá Así que... Felices 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 ¿Con quién lo compartimos? ¿Aparte del grupo? ¿Con quién? Con la Barça Con la Barça Con la Barça, que los aguanta Y allá por medio, ¿no? Sí Y un agradecimiento al Carlito Pairone Que es el que nos metió en esto Y los ha hecho hacer... Vivir un montón de felicidad Felicitaciones Gracias Gracias, querido Gracias